Era moreno por el yodo y el sol, era garrado y marinero, era valiente como buen español y le di el alma por entero, a mí lo trajo el mar con su canción y lo que eché a volar mi corazón. Su voz me hizo soñar y lo creí cuando le oí cantar cerca de mí. Portuguesilla de boca de rosa, quiero decirte mi niña una cosa, eres mi cielo y mi sol y eso que soy español, aunque muy lejos me lleve la vida, tú serás siempre mi novia querida, no pierdas niña tu fe en mi pasión, portuguesilla de mi corazón. Tres primaveras hace y ya que partió de mi jardín de soledades, siempre lo espero con la misma emoción y el alma llena de saudades. Gaviota tú que al mar sueles correr, le debes de contar mi padecer, le debes de decir con qué ilusión me oía repetir esta canción. Portuguesilla de boca de rosa, quiero decirte mi niña una cosa, eres mi cielo y mi sol y eso que soy español, aunque muy lejos me lleve la vida, tú serás siempre mi novia querida, no pierdas niña tu fe en mi pasión, portuguesilla de mi corazón. Aunque muy lejos me lleve la vida, tú serás siempre mi novia querida, no pierdas niña tu fe en mi pasión, portuguesilla de mi corazón.